¿Qué es la develación de la placa conmemora 10 años de la carrera de Biología? Estamos celebrando que la carrera está consolidada. Es una carrera que tiene el mayor número de maestros con posgrado dentro del Departamento de Ciencias Básicas. A nosotros nos tocó más bien tener las ideas y los sueños, los esfuerzos por iniciar algo. Y bueno, cuando se pudo conjuntar toda esta serie de trabajos, empezamos a hacer investigación. Con lo cual le da a la carrera un tono de proyección hacia la resolución de problemas muy difíciles de resolver de otra manera. Si no se hace una investigación con un método científico como debe de ser en la carrera esta de Biología. Fue un gran reto porque no había ni registro anteprofesiones. Se pudo planear muy bien, se registró anteprofesiones. Luego llegamos al nivel 1 de los IES y posteriormente se acreditó a nivel nacional como la primer carrera en toda la República Mexicana acreditada a través del CASEP, que es un organismo acreditador de Copaes. Pues fueron difíciles pero muy emotivos porque fue mucho trabajo. Me acuerdo que junto con el doctor Leonel Barrasa, el biólogo Raimundo Rivas, la maestra Ana Gatica y el maestro Guillermo Bojorque, somos los que empezamos trabajando con la currícula de la carrera. Teníamos miedos, a veces teníamos apoyo fuerte por un lado, pero dificultades por otro lado. Lo vimos como un reto, necesitaba Chihuahua formar biólogos para el estado más grande de la República. Y nuestra meta era crear un programa de calidad y buscamos qué necesitamos, pues necesitamos profesores con posgrado de calidad. Y lo hemos logrado, prácticamente la meta principal que nos hicimos nosotros es que este programa fuera acreditado y es el primer programa acreditado dentro de la República Mexicana. Otro reto que tuvimos es que los alumnos hablaran por sí solos del programa de biología. Y eso lo hemos logrado porque, como dijo el doctor Martínez hace rato, tenemos un alumno que fue aceptado en el Instituto Mas Planck en Alemania, generador de premios Nobel. También tenemos alumnos de doctorado en la Universidad de Texas en El Paso y nos piden más alumnos. Y así en muchas universidades del país, en el Centro Ecológico de Veracruz también. Es dificilísimo entrar en Chiapas, en España, en diversos intercambios. Y ellos han hablado por nosotros mismos, como también en lugares de centros para estatales de trabajo. Y ellos son nuestra carta, verdaderamente, de que es un programa de calidad. Y en ese sentido me valió la pena el esfuerzo, porque al principio hay traspié, no es fácil salir adelante. Tuvimos una reunión ordinaria de la Academia de Biología. Y en esa reunión todos los maestros, todos los biólogos, estuvimos de acuerdo en otorgarle al señor rector el nombramiento de miembro honorario de la Academia de Biología, dadas sus aportaciones en pro del medio ambiente. Y básicamente porque las tecnologías y las energías que se van a utilizar en la ciudad del conocimiento son amigables con el entorno ecológico y con el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!